Bueno que nada, aparte médico porque ha sido una semana un poquito incomplicada, ¿no? Bueno, no de mal, también... Sí, gripes... Bueno, la verdad que la semana pasada ya tuvimos ahí algún problema. Michael jugó muy mermado el viernes con fiebre y, bueno, se ha extendido un poquito en el equipo. Mark y Frank han estado enfermos los primeros días de la semana, pero la verdad es que ya ayer el equipo pudo entrenar al completo y a buen ritmo y, en principio, si no surgiera el equipo de contrapunto, todos deberían estar en condiciones de juego. ¿Condiciona mucho, en cualquier caso, la preparación de un partido tan importante como este? Bueno, pues está claro que a todos nos gusta, yo creo que a todos los entrenadores, ¿no? Tener al equipo al completo desde el primer día y toda la semana, pero la verdad es que, sinceramente, hemos trabajado bastante, bastante bien. No ha habido ningún entrenamiento en el que estuviéramos por debajo de 12 jugadores. Para eso también vienen los jugadores jóvenes a ayudarnos y la verdad es que nos ayudan muchísimo. Jaime Aventín, Arnaud Triginei, Albert Bayberdú, que también han pasado lesiones en los últimos tiempos y que se han recuperado y que ya están al 100% una vez más con nosotros. Jugadores junior como Albert Clous, como Joan Pla, como Enric Marín, como Víctor Vinos. Nos ayudan muchísimo a trabajar. Sin ellos sería muy difícil jugar situaciones de 5 contra 5 o 6 días en los que tenemos contratiempos y la verdad es que estamos muy satisfechos de su trabajo y de su ayuda y eso nos hace que hayamos podido preparar bien el partido en los primeros días de la semana también. Por situación clasificatoria, por situación también clasificatoria del rival, por el hecho de que quedan muy pocos partidos, solo dos en casa, ¿se puede decir que este es el partido más trascendente que tenemos de aquí al final de la liga regular? En absoluto. No, yo creo que es un partido importante, pero si ganamos mañana y perdemos los 4 siguientes, pues seguramente habrá servido de poquito y si perdemos mañana y ganamos los 4 siguientes, quedaremos seguros entre los 5 primeros. Estoy plenamente convencido de que aun perdiendo mañana, si somos capaces de encadenar después 4 victorias consecutivas, seguramente el equipo acabará en una posición muy alta en la clasificación, es decir, creo que mañana tenemos un partido evidentemente muy importante contra un equipo que por los resultados de las últimas fechas se ha convertido en un rival directo, quizá de una manera relativamente inesperada, pero hay que reconocer que ahora mismo es un rival directo, pero no tiene el calificativo ahora mismo de totalmente decisivo, partido importante sin ninguna duda, pero no un partido absolutamente trascendente. Un rival en mala dinámica, de cualquier manera, no deja de ser también una arma de doble filo, ¿no? Bueno, es un equipo fantástico que ha tenido muchísimos problemas en la segunda vuelta en forma de lesiones y que evidentemente lo ha pagado en resultados, pero es el campeón de la Copa, el mejor equipo de la competición en la primera vuelta, yo creo que con claridad, bueno, un equipo desde mi punto de vista con potencial para luchar por el ascenso hasta el último día, bueno, que ciertamente viene de unos resultados que no son favorables, pero que tenemos el máximo respeto porque, bueno, todos creemos, tanto cuerpo técnico como jugadores, que son y siguen siendo serios candidatos al ascenso a la ligación. Es un equipo muy veterano, es un equipo con presionados, es un equipo en cualquier caso que ya se ve también en la partida de Irán, a donde le gusta jugar mucho en estático y justamente vosotros entiendo que el plan de partido tiene que ir en lo contrario, ¿no? En intentar alcanzarlos, correr muchísimo, ¿cuál es lo que tenéis pensado? Bueno, vamos a ver en qué condiciones vienen ellos a nivel físico. Ellos yo creo que son un equipo que puede jugar muy bien en distintos estilos de juego, ¿no? No son un equipo que corra mal, tienen jugadores con mucha capacidad para correr, Xavi Forkada, Greg Kahn, son jugadores con capacidad para correr, hemos tenido aquí a Dani Rodríguez hace dos años y, bueno, no es un jugador en absoluto que saque mal el contraataque, que juegue mal situaciones en llegada, en absoluto. Bueno, es cierto que ellos, yo creo que en el juego en la media pista, si no el mejor equipo, son uno de los mejores equipos de la competición. Vamos a ver qué tipo de partido se da, está claro que ambos equipos hemos sido muy sólidos defensivamente en estos 23 primeros partidos de competición. Valencia es la mejor defensa de la Liga, nosotros junto con Burgos somos la segunda mejor defensa de la Liga. Bueno, vamos a ver por dónde van los tiros del partido. Lo que está claro es que Valencia tiene muchísimo potencial, que el respeto hacia ellos es máximo y que la dificultad mañana va a ser máxima porque el nivel del equipo es muy alto. Por entidad, por momento de Liga, ¿existe un poco la sensación a nivel del vestuario de que es un partido grande? Bueno, seguramente sí, ¿no? Es un partido, yo más que un partido grande diría que es un partido de los que gusta mucho jugar. Yo creo que estamos en una situación muy buena y en una situación para ser intensos, para jugar a nuestro 100%, pero también para disfrutar y para disfrutarla. Estamos jugando por algo muy bonito y nos vamos a enfrentar a un equipo que, como os decía antes, se ha convertido en un rival directo nuestro, pero que si nos lo dicen en el mes de agosto, seguramente nos hubieran tachado de locos, ¿no? Que Valencia con la plantilla que había construido se hubiera convertido en un rival directo. Después, las circunstancias de la temporada, yo creo que a nivel de buenos resultados por nuestra parte y sinceramente creo que a nivel de problemas físicos de Valencia, que sin ninguna duda les han lastrado mucho en resultados, nos han hecho convertirnos en rivales directos y mañana es un partido para ser intensos, para dar nuestro 100%, pero también para disfrutarlo, ¿por qué no? Ya sé que no tienes queja de la afición del público que viene aquí al pabellón, pero mañana es quizá ese partido para pedirles un poquitito más, si es posible, y sobre todo desde el primer minuto que estén encima. Es difícil pedir más a la afición de Barris, ¿no? La verdad es que si pedimos más nos colocamos por encima del nivel ACB, que yo creo que es el que tiene la afición de Barris ahora mismo. Nuestro sentir es que estamos encantados de cómo nos apoya la afición, de la cantidad en la que viene y del talante con el que vienen, de disfrutar del partido y de apoyar al equipo desde el primer minuto. Evidentemente, mañana es un partido de esos en los que la afición cuenta, y la afición cuenta mucho, y la afición cuenta, si puede ser desde el calentamiento, mejor. Los jugadores necesitan su respaldo. Jugamos contra un equipo de muchísimo potencial, un equipo muy diferente al nuestro, un equipo que ha jugado en otro mercado del que nosotros pudimos jugar en el verano, un equipo con jugadores consolidadísimos en la competición, con muchísima experiencia, con mucho potencial, con mucha capacidad, con ascensos, con muy acostumbrados a jugar partidos de este tipo, partidos importantes. La afición nos tiene que ayudar mañana, como nos ha venido ayudando toda la temporada, y tiene que crear un clima de confianza al equipo, que esperemos que el equipo le pueda devolver en forma de buen juego, y si puede ser de victoria, mucho mejor. El partido de la primera vuelta fue igualado, ¿sirve como referente? Sirve como referente, sirve como referente, pero hasta ahí. Como sirve como referente en los últimos partidos que ha jugado Palencia, los últimos partidos que hemos jugado nosotros en la Liga, pero son solo eso, referencias, pero mañana cuando empiece el partido no cuenta. Lo que realmente cuenta es cómo haces las cosas en el presente, en el pasado, solo lo tienes ahí como una pequeña referencia, pero lo que cuenta es cómo haces las cosas a partir del minuto uno de mañana, y cómo estamos mañana, cómo está Palencia, eso es lo que realmente va a contar en el partido. Antes lo decías, es un rival que se ha puesto a nuestra altura, como quien no quiere la cosa, por lo tanto es complicado recuperarlo, pero es una quimera pensar en el basqueta, verás. Bueno, nada es una quimera, no es una verás de 25 o 30 puntos, es una verás complicada, pero es una verás de 12, que no es fácil, pero la verdad es que sinceramente lo hacemos siempre, pero mañana a lo mejor incluso con más motivo, en el inicio del partido no pensamos en absoluto en el averás, pensamos en intentar ser competitivos, punto número uno, a partir de ahí que nuestra competitividad nos dé para ganar el partido, y si en un momento determinado, ojalá sea así, donde hay que firmar, en los últimos 2, 3, 4 minutos de partido, como sucedió por ejemplo la semana pasada en Melilla, creemos que debemos pensar en el averás, pues lo haremos, pero indudablemente, si ahora mismo me dan a elegir, con ganar el partido, más que contentos. En otro orden de cosas, bueno, parece, por lo visto, por lo que hoy publica aquí el amigo, el club va a tener una elección efectiva, efectivo, pues en fin, muy rápida, lo bastante como para terminar la temporada sin agobios, sin problemas, nada de momento respecto a lo del futuro, pero al menos para poder centraros, y sobre todo teniendo en cuenta lo que son los precedentes de años anteriores, imagino que se juega al final de la liga con una concentración diferente también, ¿no? Sí, pero teníamos esa comunicación ya desde hace tiempo, que en esta temporada, en ese sentido, no iba a haber ningún problema, la verdad es que prácticamente no ha habido ningún problema, a nivel de, bueno, sí, prácticamente, no ha habido ningún problema a nivel de plantilla, y de cobros a lo largo de la temporada, lo cual es una fantástica noticia, viendo los años anteriores, el equipo ha podido estar muy centrado en lo deportivo toda la temporada, y evidentemente eso nos ha ayudado y mucho, pero en la comunicación que tengo, eso no cambia absolutamente nada, con respecto al futuro y la temporada que viene, y eso evidentemente sigue siendo una mala noticia.